Tribuna Deportes Todo listo en Las Vegas para recibir el combate de Canelo y Golovkin. Real Madrid blinda nuevo contrato de Isco en 700 millones de euros. Debuta mexicano Víctor Arano con los Phillies de Filadelfia. ¡Charifas! ¡Que México aparece en el lugar 14 de la FIFA! Esos jueces deben ser los mismos que le dieron al Canelo ganarle a Mayweather. Las chivas presumen que tendrán ambulancia aérea en su estadio, pero no sé qué está más excéntrico. Si es ambulancia, usar un uniforme como el de la selección mexicana, ternuritas...